Ya tuve, María Antonieta llegó María Antonieta es la reina de la rumba Porque la baila con un ritmo original Su movimiento tiene la gracia de San Dunga Yo nací en Jesús María Que rumba tiene la llave Ya tuve, María Antonieta llegó Y ahí llegó María Antonieta con su cosa sabrosita El bocón se llegó Ya tuve, María Antonieta llegó Ahí va la negra con su manera sabrosa Y el pueblo se alborotó Ya tuve, María Antonieta llegó Siempre llegaremos a la meta Donde está María Antonieta vacilando un son sabrosón Ya tuve, María Antonieta llegó A ver María Ay mamá, el sol se ha puesto caliente Caliente Ya tuve, María Antonieta llegó Reina de la rumba, lleva su San Dunga Lleva mi guaracha y hacer mera mi tambor Ya tuve, María Antonieta llegó Y ahí penea pa' aquí, penea pa' allá González afuera que ya tiene el chancón Ya tuve, María Antonieta llegó Ay, 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 ay Arriba del tambor y no llores Ya tuve, María Antonieta llegó Llele, ay, 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 María Antonieta llegó ¡Viva, María Antonieta! Ay, 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 opportunity La flor de las beatillas La flor de las hamennes Ley a suặc, la flor de las ham hyvin Y ahí pains, la Ende de las hamивет Y ahíhun Bl captur